En tres municipios de Michoacán hubo situaciones lamentables. Vamos a comenzar primero en el municipio de Los Reyes donde encontraron en un río el cuerpo degollado de un hombre. Según la información de la voz de Michoacán ocurrió la tarde de este martes dentro de las aguas del río de Los Reyes. Alrededor de las 5 de la tarde familiares de una persona que llevaba a ser sepultado al panteón municipal se percataron que dentro del envase, embalse perdón, se encontraba el cuerpo de un hombre que presentaba signos de descomposición y tenía pues la cabeza ya saben de qué forma. Bueno, el ahora oxiso vestía pantalón de mezclilla color azul, estaba boca abajo y de acuerdo con autoridades el sujeto pudo haber caído al río en otra parte y arrastrado a las afueras del Camposanto. Pues bueno, elementos de la llamada Policía Municipal y de Protección Civil quienes acornaron el área procedieron a meterse al agua para rescatar el cuerpo. Fue revisado por agentes de la fiscalía y llevado al CEMEFO con la finalidad de saber las causas exactas de su muerte, pero sí están mencionando que pudo haber sido maniatado en ese aspecto por el corte que tenía esta persona que fue hallada en ese río. En Jacona sigue la situación de violencia y es que en las calles de ese municipio fue asesinado un joven campesino, uno más, en las inmediaciones del realejo. Esto sucedió durante los primeros minutos del martes en las calles Río Pánuco y Río Santiago. Los llamados elementos de la municipal, los inútiles de la municipal y la Guardia Civil localizaron al joven inconsciente con heridas, por lo que pidieron apoyo de las corporaciones de auxilio. Paramédicos de Protección Civil y bomberos municipales revisaron al joven, pero ya se encontraba sin vida debido a las lesiones que presentaban en su cuerpo. Pues bueno, esta persona fue identificado como el perico de 28 años, el cual tenía su domicilio en la colonia donde fue ultimado. Los llamados expertos de la USPEC, así como agentes investigadores, realizaron lo conducente y por último lo trasladaron a la morgue de Zamora. Y por último, en la Barranca del Sol en Tarímbaro fue hallado el cuerpo de una persona ya en estado de putrefacción la noche del martes, en los límites del fraccionamiento Haciendas del Sol y la comunidad del colegio allí en Tarímbaro. Unas personas hicieron este lamentable hallazgo y alertaron a los oficiales. Cuando sacaron el cuerpo se percataron que tenía algunas huellas de violencia. Según autoridades municipales, pudo haber tenido entre 30 y 40 años, vestía playera azul, pantalón azul, cinturón gris y calzado deportivo negro. La fiscalía se enteró de esta situación y encomendó las investigaciones a la USPEC. Especialistas trasladaron el cuerpo hacia la morgue cercana. Pues bueno, ahí están las cosas que siguen pasando en Michoacán. Lamentable, pues sí. Por ahí hay un hallazgo en Ciudad Hidalgo, solamente que no está confirmado si tiene huellas de violencia. Por eso no lo mencioné aquí. Ya le estaremos dando a conocer si sabemos más de esta información. Saludos, compas.